Me está costando olvidarte por completo No me acostumbro a despedirme sin un beso Me está llegando el dolor aquí muy dentro Es tu desprecio que golpea hasta los huesos Me niego a aceptar que te he perdido Pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya perdí Porque aunque finjas ser fuerte Voy a volver a ti Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño No me importaría humillarme De rodillas suplicarte A que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y el cabrón Yo siempre fui Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya perdí Porque aunque finjas ser fuerte Voy a volver a ti Y hoy me rehúso a vivir Y sin tu cariño No me importaría humillarme De rodillas suplicarte A que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y el cabrón Yo siempre fui ¡Suscríbete! 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 Gracias.